La Fundación Espíritu Pan y Vida se desplazó a este barrio de escasos recursos, donde fuimos impactados por este gran testimonio de vida. Esta es una historia llena de amor y don de servicio. Buenas tardes, vamos a conocer un testimonio muy hermoso, una persona que ha dedicado su vida al Señor, tanto cuando estaba en buenas condiciones físicas como ahora, después de una enfermedad y haber sido postrada en la cama, ella sigue sirviendo al prójimo. Ver a Raquel nos hace reflexionar, ya que su condición física no es un obstáculo para detener el gozo y la paz que se refleja en su rostro, siempre acompañado de una hermosa sonrisa. Su madre nos cuenta que Raquel desde sus nueve años ha servido al Señor hasta que la enfermedad quiso robarle ese deseo de servicio. Desde los nueve años, ella ya la nombraron en la iglesia a ser ayudante de los niños más pequeños que ella, por supuesto. Y de ahí en adelante, ella no se detuvo nunca. Y siempre trabajando en la obra del Señor. Su enfermedad se llama neuromielitis óptica y su estado es avanzado, ya que desde hace más de siete años la ha postrado en una cama, perdiendo su vista y causándole múltiples efectos negativos en todo su cuerpo. Pero aún así, ella sigue dando testimonio de ser una sierva fiel. Se mantiene mostrando que está llena de amor por Dios y amor al prójimo, aún en medio de su condición. Dios es hermoso, Dios es maravilloso, es maravilloso. Si hay algo que yo te puedo decir es que Él me ama. Me ama de una manera incomparable. Y eso me hace sentir segura, confiada. Me hace sentir bien. Su tratamiento es costoso y su familia no puede cubrirlo. El estado ayuda con una parte, pero aún no es suficiente. ¿Crees que ella merezca tu ayuda? Los medicamentos son muy caros. Sí. ¿Y quién te ayuda con los medicamentos? Una parte lo ha facilitado salud pública, pero la otra parte la familia tiene que comprarlo. Y ha sido difícil, me imagino, muchas veces comprar los medicamentos, ¿verdad? Sí, claro. Pero aún desde su cama, Raquel da lo mejor de ella para servirle al prójimo. ¿Tienes tú una condición parecida a la de Raquel? Pero también me dicen que tú hasta te quitas el pan de la boca, de lo que te dan a ti, tú lo das a otro, y prefieres quedarte tú sin cosas para dárselo a otro. ¿Es cierto? Habla mucho, ¿verdad? Habla mucho. Yo he averiguado de ti. Sí, bueno. Es que en realidad el Señor es que lo da. Él es el que provee. Ella, junto a algunos vecinos y amigos, impactan diariamente a su comunidad. Evangeliza a un grupo de más de 80 niños e invita a sus padres para participar de las actividades que realiza. Además, está pendiente de los enfermos de su barrio, regalándole muchas veces aún de sus propios medicamentos. En tu experiencia, ¿qué tú piensas de Raquel? Raquel, Raquel ha sido una pieza clave en mi vida. Porque por el día de Raquel yo he aprendido muchas cosas. He aprendido el don, yo tenía el don de servir, pero se me ha realizado más. O sea, se me ha despertado más. Sí, porque al verla en esa condición y ese deseo de servir, me imagino que te ha movido hasta a servir más. Sí, me ha motivado mucho también al no quejarme. Porque mira, ella ahí, yo cuando yo la veo, cuando yo llegué al principio, porque yo la veo que ella no se queja de nada y cada vez dándole gracias a Dios. Mira, eso me motivó a yo no quejarme. Ya yo casi ni me quedo. Emma, yo no me quedo. Gloria, Gloria. Raquel, muy buena vecina. Una mujer muy trabajadora, todavía está en cama y sigue trabajando. Trabaja mejor que lo que estamos caminando. Que lo que estamos caminando trabaja. Ella enseña a los niños ahí en su cama. Ella le suple necesidades que ellos tienen, que lo que estamos caminando no va a ser. Entonces, Raquel pide para otro. Y para ella no pide. Raquel nos dice que el secreto de su fuerza radica en su gran amor por Dios y su gratitud por la salvación inmerecida, lo cual la llena de compasión y amor por las personas. Esa mujer sí es lo que tiene para ayudar a una persona. Gloria a Dios. Sigue trabajando en su cama. Todo esto es el motor para obedecer esa voz que un día habló a su corazón, diciendo, no te limites. No te limites. Porque solo Cristo, solo Cristo, aleluya, puede cambiar la vida del hombre. Así es. Así es. Permite que tu corazón sea tocado por este amor. Se ha tocado por este poder maravilloso. Que tu corazón sea transformado por el poder de Dios. Porque Dios te ama. Aleluya. Y el vino para salvarte. Salvarte. Dios te bendiga. Amén. Gloria a Dios. ¿Quieres sumarte a la ayuda de Raquel y al avance de su ministerio? Hoy puedes orar por ella y además conseguir aportes económicos que ayuden a su tratamiento médico. Gracias. 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 Gracias.